pasaré contra algo que dije ayer a un gran amigo burro de mi comunidad que está pasando por un momento muy desagradable amigazo te quiero dar este consejo y espero que lo entiendas lo que debes hacer es llorar llorar mucho y luego llorar más también tienes que alejarte unos días de las redes sociales y llorar y llorar aún más cuando llegues al límite y estés vacío vuelve porque te digo esto es fácil yo no pude procesar la enfermedad de mi madre porque me aturdí con muchas cosas bellas y buenas pero ahora el duelo brota por mis foros lloro todo el día salgo a la calle y lloro hablo con alguien y estoy con los ojos rojos tomo el colectivo y me pongo a llorar y no quiero que te pase lo mismo porque no hiciste tu duelo es algo doloroso pero es algo que tenés que hacer e iniciar solo pero si hay un pero y es cuando estás al límite vuelve a mí el fandom con todo tu dolor y aquí la gente te ama y te vamos a curar como conclusión puedo decir si transitas un duelo transítalo solo yo lo apartado de todos y cuando te vacíes y estés al límite ves con la gente que te ama esa es la forma correcta de sanar y recuerda el FURRY FANDOM TE AMA